Durante la jornada de ayer estábamos muy atentos a la lectura de la sentencia de un hombre que en teoría había violado a otro dentro de un cementerio. Así es, ocurrió en el cementerio de San Martín en febrero del año pasado y fue condenado a 8 años de prisión el abusador del cementerio. Recordamos que este caso ocurrió en febrero de 2014 cuando Lucas B., vamos a decir solamente su nombre de pila, había ido a llevarle flores a su abuela, fallecía un año atrás, se topó con este hombre cuidador del cementerio que le pidió fuego, mantuvieron una conversación muy breve, lo amenazó con un cuchillo, lo llevó a una bóveda abandonada que se usa para guardar herramientas, que le usan los cuidadores del cementerio para guardar herramientas y abusó de él.